Mendoza Mendoza Recuerdo que a veces me quedó Cuando vivíamos Mendoza José Francisco, el hombre Tiene el ritmo a contentar Que no han robado un baño Que era puta de ganar Mendoza Padre Quiero ver que quiero de ojos Son sexuales delitos Cargo con gil y terror ¡Hadido diversos dieinos! Con un balazo en el techo era imposible escapar Y costar a las tres ruedas la sangre me quiere ahogar Y por si viera la muerte allí quedamos los dos No se curan el reino interno contra las reyes de Dios La mujer interna está llevando quisiera ser el descuento Lo que te rodea los ritmos no llega a nadie por cierto Te quedan círculo de la vida y deseen la carrillera Algan su hoguera se puso al dester que se muriera Mataron a los Mendoza la hacienda que era dos horas Los bienes donde llegaron a eso como la voz Mataron a los Mendoza la hacienda que era dos horas Gracias por ver el video